qué tal amigos y amigas en esta ocasión voy a compartir con ustedes lo que va a ser una salsa que se utiliza para el pozole o para otros otras comidas aquí tengo es como una libra y son este 14 tomatillos verdes los acabé de limpiar acá está con la cáscara tengo un cuarto de cebolla blanca aquí tengo 10 chiles que son los chiles puya y vamos a utilizar lo que son tres chiles cascabel que vienen siendo estos dos dientes de ajo una taza de agua y aquí tengo seis chiles de árbol que previamente ya están dorados entonces ustedes los pueden dorar o como se les gusten y aquí tengo un manojo de cilantro y aquí tengo los recipientes para poner la salsa ya es donde puedan poner la salsa que tengo otro y lo que vamos a ocupar va a ser papel aluminio este papel aluminio lo voy a poner en el quemador de la estufa y voy a dorar aquí los jitomates y lo que son los chiles y luego les enseño el proceso ya para ver aquí para este momento lo que voy a utilizar hice un sartén y agregué un poco de aceite aquí estamos dorando los tomatillos aquí está el pedazo de cebolla ya para este momento los tomatillos ya están entonces vamos a preparar el sangre el tiempo fueron 10 minutos un aproximado aquí voy a lo que voy a agregar van a ser los chiles voy a agregar la taza de agua voy a agregar lo que es pimienta voy a agregar lo que es la sal con ajo y vamos a revolver y aquí voy a agregar lo que es la cebolla no importa la cebolla o el ajo o el tomatillo ahorita le agrego los demás voy a revolver esto y aquí voy a servir lo que fue el resultado de la salsa y aquí vamos a agregar este y aquí para el toque final pues sus ramitas sus ramitas de cilantro y aquí vamos a tapar y listo buenos dias so y sí Gracias.